En este momento, vamos a conseguir el primer vehículo Ahora hay un problema, y es, ¿dónde está la base? ¿Dónde supuestamente se puede llegar a encontrar ese vehículo? Porque como se pueden dar cuenta, el mar es súper, 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 súper gigante Y bueno, no hay ni ningún rastro, no hay nada de dónde podría estar esa base Aunque esa luz roja me llama la atención, eh Probablemente podría estar ahí Vean eso, ahí está la luz roja, ok Probablemente ahí haya algo Vamos a lanzarnos en 3, 2, 1, ¡ahora Jerónimo! ¡No! ¡No traen paracaídas! ¿Dónde está? ¡Ahí va el helicóptero! 3, 2, 1, ¡pum! Al agua, pato ¿Y dónde quedó la gente? Esa es la gran pregunta, ¿no? Voy a seguir nadando, ¿no? Hasta encontrar esa locación Hasta encontrar ese punto donde están los autos abandonados ¡What! ¡Qué suerte tengo! Pero espera un momento No voy a poder llegar así normalmente hasta abajo de la base O sea, es una base increíble En el fondo del mar ¡Ay no! ¿Ese es un tiburón? No, es un delfín, sí A ver, necesitamos algún submarino o algo Voy a acercarme a la costa, voy a buscar alguno Y bueno, vamos a bajar hasta las profundidades de este lugar ¡Wow! He conseguido un pequeño submarino Hoy con ustedes La base oculta en el océano de GTA V Que absolutamente nadie sabía de su existencia el día de hoy Lo hemos encontrado ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Ay! ¡Ovnis! Me he bajado del submarino, ahí está, perfecto Y ahora voy a intentar entrar a las instalaciones de ese lugar Que es un lugar totalmente secreto Y vamos a ver qué tiene Yo creo que probablemente va a estar completamente inundado Y sí, vean esto Esta es una base secreta Es una base que al parecer Fue abandonada hace muchísimo tiempo Porque está completamente abandonada Y completamente llena de agua Y vean esto, o sea Ahí está todo el equipo Hay un barco por esta parte de aquí Esto es demasiado loco ¡Wow! O sea, la base está increíble El lugar está increíble Pero probablemente el auto se encuentre por esta zona Vamos a seguir navegando Vamos a seguir buscando Y ¡Wow! O sea, dos ovnis en esta parte ¡Oh! 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 ¡Veo algo! ¡Veo algo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡El primer auto oculto en el mar de GTA V! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Lo hemos encontrado! Ahora hay que sacarlo de aquí ¡Listo! ¡Ya está con mi vehículo! Ahora enganchamos ¡Pum! ¡Listo! Perfecto Y ahora vamos hacia arriba Con todo mi vehículo A todo motor Ahí está Lo traigo justamente conmigo Estamos sacando el vehículo Con un gancho Que le he instalado a esto Y ¡Wow! Perfecto El primer vehículo de la historia Está siendo sacado Del océano de GTA V Vamos cada vez más arriba Vamos Estamos abandonando Las instalaciones secretas Que absolutamente nadie sabía Que existían Hasta el día de hoy ¡Ahí viene mi camioneta! ¡Sí! Perfecto Nos vemos Afuera Está la camioneta Justamente aquí conmigo ¡Oh! ¡Wow! Tiene abierto la puerta Vamos a ver Y enciende Nos subimos Y enciende Sería lo más loco de la vida Vamos ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! Y enciende Esto Es muy Muy Épico Pero en cualquier momento Podría dejar de funcionar Ya que estuvo en el mar Vean esto Está muy dañada Voy a dejarla justamente por aquí Y voy a hablarle a un amigo Que venga por ella Pues bueno Ustedes ya saben Ahí está Perfecto Así es Estamos llegando Al siguiente lago De GTA V Donde hay otra instalación secreta Esta es mucho Mucho más visible Que la anterior Pero la verdad No deja de estar épica Y también Tiene vehículos ocultos Dentro de ella Vamos a sobrevolar la zona Vamos a ver Qué tal está todo Y probablemente En cualquier segundo Nos empecemos a encontrar La construcción O algo Por el estilo Vean esto Voy a intentar aterrizar por aquí ¡No! ¡Me he lanzado! ¡No puede ser! Rayos ¿Dónde va el avión? ¡Adiós! ¡Mi amor! ¡Me voy! Franklin La ruina es el momento épico Y vean esto O sea Hay un montón de seguridad Tenemos que acabar con ellos Así que ahorita Lo que voy a hacer Es conseguir un pequeño bote Que de hecho Vean esto Allá en el fondo Hay uno Voy a conseguirlo ahora mismo Voy a acabar con esos tipos Voy a bajar Con mi traje de buzo Y bueno Vamos a buscar Esos vehículos ocultos ¡Ostras Pedrín! Vean esto Vean esto Es el avión que cayó Aquí en GTA V ¿Dónde está la embarcación? ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! 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 ¡Suben! ¡Señora! ¡Denme raíte! ¡Por favor! Muchas gracias ¡Qué guapa! Gracias señorita ¡No Franklin ¡No Franklin No Pero bueno Lo importante es que tenemos Una pequeña lancha por aquí La cual nos va a ayudar A entrar a este lugar Y más o menos Voy a hacer esto Me voy a poner justamente por aquí Me detengo Ellos están muy tranquilos Pero no se esperaban esto 3, 2, 1 ¡Tómala! ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no le pasó nada? ¿Cómo? No me digas esto Tendré que aplicar la James Bond 007 ¡Vamos por allá Franklin ¡Vámonos! ¡Tómala! ¡Woohoo! ¡Perfecto! Nos lanzamos antes de tiempo Subimos esta escalera A ver Por si acaso hay alguien más ¿No? Señora Puede irse Puede irse señora Perfecto Estamos en la zona Vamos a buscar el lugar Vamos a buscar el auto Recuerden El auto debe de estar justamente debajo de esta casa ¡Wow! Bajamos Y ahora sí vamos a hacer nuestra investigación Estamos viendo esto Estamos nadando en el lago de GTA V ¡Oh! Vean esto Tienen un submarino por aquí Pero está completamente dañado Ok Eso se me olvidó Voy a checar la zona A ver si por acaso le da de encuentro uno Pues para poder sacar el auto cuando lo encuentre ¿No? Hasta el momento no he encontrado nada Vamos a seguir nadando Y aquí está Y vean esto Vean esto Vamos a buscar el submarino Debe de haber uno Si ahí está uno hundido Debe de haber otro por acá ¡Qué suerte tengo! Vean esto He encontrado uno Enganchamos el vehículo ¡Pum! Ahí está Traemos el vehículo Y bueno ya saben Vamos a sacarlo hasta la orilla Vamos a conducir hasta allá Y vamos a ver Si prende ¡Uy! ¡Wow! Imagínense eso Que encienda Va a estar increíble ¡Vamos a la superficie Lo más rápido posible ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Perfecto! El auto viene justamente debajo de mí Ahora tenemos que llegar a una orilla Aquí está Aquí está Vamos a ver si enciende ¿Creen que va a encender? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí ¿No? Vamos a ver 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Vean esto! Y bueno Lo estacionamos por aquí Es sumamente rápido Ahí está Lo dejamos por ahí Y esperen un segundo Voy a llamarle a un amigo ¡Ay, ay, ay! Pensé que venían por mí ¡Listo! Mi amigo Ya viene por el auto Ya llevamos dos hasta este momento Y bueno Esto aún no termina Ya hemos llegado Estamos en la zona En la corriente Vamos a ver ¿Qué tan cierto es eso? Traigo mi equipo de buzo Por si acaso Por si es necesario Pues para poder entrar Y buscarlo de una mejor manera Aunque va a ser un poco complicado ¿Saben? Vamos contra la corriente Pero Vamos a hacer el intento Y vamos a ver ¿Qué sucede? ¡Vamos, Franklin! ¡Tú puedes! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Ah, no, no, no! La corriente es demasiado fuerte La corriente no me deja Seguir un poco más adelante No, pero bueno Vean esto Aquí tenemos el auto ¡Wow! Estoy demasiado emocionado Y bueno Voy por mi lancha Lo tengo que arrastrar un poco Sacarlo de aquí Y esto ha salido ¡Perfecto! ¡Wow! Este fue el más fácil de encontrar Enganchado Y ahora ¡Vamos a sacarlo! ¡Vamos! A una orillita Donde esté más simple Donde podamos verlo a detalle Creo que justamente por aquí Ahí está Subimos la lancha Hasta la parte de arriba Y listo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No lo puedo creer! Este auto es demasiado épico Prenderá igual que todos Vamos a comprobarlo En este momento ¡Wow! Si enciende Eso es Lo mejor De la historia Y esto aún no termina Esto aún no termina Tenemos que ir a encontrar Algo mucho más épico En este momento Así que miren Yo voy a estacionar Justamente esto por aquí ¡Listo! ¡Perfecto! Mi amigo vendrá por él Y bueno ¡Vámonos de aquí! Hemos vuelto A donde todo comenzó ¿Saben por qué? Porque al parecer Nos brincamos una base Y en este momento Estoy sobrevolando la zona Para ver si de pura casualidad La encuentro Y vaya ¿Cómo es que no vimos esto? Vean nada más Estamos llegando a la zona De hecho tiene un helipuerto Y absolutamente todo Pero sí O sea ¿Cómo no lo vimos? Es lo que más extraño Se me hace Vamos a aterrizar Justamente por aquí ¡Perfecto! Y ahora Nos ponemos Nuestro traje de buceo Y bajamos a Encontrar el autoculto ¡Wow! ¡Qué emoción tengo! De verdad ¿Eso es un tiburón? ¡Eso es un tiburón! Vamos Ahí está Creo que he terminado con él Creo que he terminado con él Eso se puede poner Un poco difícil He encontrado Un pequeño submarino Vamos a lanzarnos Esto podría ser muy peligroso 3, 2, 1 Ahí está Al fondo del mar Hay un delfincito Otro delfincito Una ballena Un tiburón ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Se han comido a este señor Vean esto Es que estaba delicioso ¿No? Ahí está el tiburón Mucho cuidado Mucho cuidado Por acá tenemos otra ballena ¿Qué rayos está pasando aquí? Ok, ya la vi Ya vi la camioneta Porque está al lado De una ballena gigante Ok ¿Cómo? ¿Cómo vamos a sacar eso de ahí? Ok, ok Tranquilito Franklin No, no No nos va a comer Vean esto Buenas tardes Disculpe Hay una camioneta Debajo de su ala Voy a pasar Gracias Y me comen Ahí están los tiburones Vean esto Ok Vean esto Aquí está la camioneta La tienen justamente aquí Tal vez pensaron que era Alguno de su especie O algo por el estilo ¿No? Voy a ir por mi submarino Lo más rápido posible Y me voy a apresurar A sacar este auto Lo más rápido que pueda A ver Enganchamos el vehículo Perfecto Listo Lo tengo Ahora Salimos lo más rápido posible De aquí No machos Vean eso ¿Vieron? Esa ballena Es gigantesca Oh no Wow Estoy arriba del auto Creo que si enciende Vamos a ver Ah señora Señora Tranquila No más Eh señor Que onda Que les pasa Creo que quieren robarse mi auto No pero vean esto Como quedó El submarino Después de calar el auto Wow Increíble Y bueno vamos Sí Bueno Señor Bueno yo la llevo Súbase Perfecto Ya tengo novia Bien Buenísimo Tres Dos Uno Wow Aquí está el garage De los autos que hemos encontrado En el fondo del mar Si te gustó el video Dale un grandísimo like Suscríbete al canal ahora mismo Y coméntame cuál fue tu favorito El mío es el número uno El número dos Número tres Y número cuatro Comenta el nombre de todos estos vehículos Justamente debajo del video